torneo, lo siento bueno, por ahora me habló bastante gente por ahora ya hay bastante participantes está Marius Woptimus, Flex, Serpias, Stylos el Ale, el Ale quiere jugar Aquino, Rodecel el Ale no es el creador este ya hay bastante gente puse el tweet hace un ratito está el Zane, Silberg y ya hay bastante gente que quiere participar vamos a tener mucho cuidado con todo está, dice, pero yo no tengo que traer su Discord, ¿no? mierda, yo estoy súper perdido yo súper perdido, pero pensé que había otro Discord, yo dije, bueno si hay otro Discord, me imagino que no sé, no me lo han pasado no estoy invitado, pero era su Discord no tenía ni idea, la verdad no tenía ni idea pero ahí me uno a ver si me dan un rol o algo, me imagino que es con roles ¿o no? ¿qué onda? me imagino, no tengo ni idea pero tremendo burrazo bebe, burrazo demasiado burro demasiado burro, chicos no, no, no